Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque FIFA 19 podría no aparecer en PS3 y en Xbox 360 Podría no aparecer en consolas de antigua generación Y es que he realizado un comunicado, ya sabéis Sobre todo anunciando el último informe financiero de la compañía Y de este comunicado se puede extraer información muy interesante El dato, un 97% de las ventas de FIFA 18 corresponden a las versiones de PS4 y de Xbox One Solo un 2% de ventas para la antigua generación Y el resto pertenecen a Nintendo Switch y otras plataformas Hay que añadir que los ingresos de los micropagos también otorgan grandes beneficios Vía Ultimate Team A esto hay que añadir los recortes que han sufrido las versiones de PS3 y 360 Durante las últimas entregas Así como el modo carrera o el uso de la nueva versión del motor Frostbite Convierten a la Old Gen en un videojuego muy inferior a la actual generación de consolas Esto es por ello que FIFA 18 es casi seguro la última edición en salir en PS3 y 360 Además en este informe se muestra una clara intención De poder ver la marca eSports consiguiendo nuevas licencias para FIFA 19 Abriéndose puertas en nuevos mercados como China, Oriente Medio y Corea Y así como un servicio de suscripción para el juego Aunque se siga dependiendo del juego base como hasta ahora Veremos, eso del servicio de suscripción puede ser algo bastante novedoso Recordemos que hay que decir que en Twitter Marcus Schellar, un insider Un gran insider de la industria Conocedor de juegos como FIFA, como Madden Aseguró que ambos llegarían también a Nintendo Switch En las versiones de este año Y tendría sentido, puesto que son dos de los superventas de EA Y ahora que Nintendo Switch cada vez va teniendo más base de usuarios Pues es una gran plataforma para vender Así que bueno, veremos que es lo que ocurre Ya sabéis, muchas gracias a todos por estar ahí Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.